al registro, a la acreditación de quienes participan en esta diligencia. Entonces, señor compareciente, indíquenos por favor su número completo y su número de cédula. Buenos días, su señoría, y demás presentes a esta diligencia. Mi nombre es Diego Aldair Vargas Cortés, número de cédula. ¿Quién lo va a representar judicialmente el día de hoy? Su señoría, en el día de hoy me va a representar el doctor Ricardo Andrés Parra Montenegro. Él va a ser mi representante por el día de hoy, ya que mi abogada titular, la doctora Tania Parra, no pudo asistir por cuestiones personales. Doctor, proceda por favor a identificarse. Buenos días, magistrados y demás comparecientes a esta diligencia. Mi nombre es Ricardo Andrés Parra Montenegro, identificado con cédula de ciudadanía número 1. Y tarjeta profesional número 297307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Como lo manifestó el señor Diego Vargas, no estoy reconocido como defensor dentro del expediente. El día de hoy me va a conceder el poder para poder representarlo durante la diligencia. Mis datos de notificación, domicilio profesional, teléfono y correo electrónico. Muchas gracias. Entonces, vamos a proceder conforme lo establece el artículo 77 del Código General del Proceso. En ese marco, le pregunto, señor Diego Aldair Vargas Cortés, si usted le otorga poder al doctor Ricardo Andrés Parra Montenegro para que lo represente en la diligencia del día de hoy. Su señoría, sí, yo le concedo el poder al doctor Ricardo Andrés Parra Montenegro para que me represente por la diligencia del día de hoy. Doctor Parra Montenegro, ¿acepta entonces usted el poder que le ha conferido el señor compareciente Diego Aldair Vargas Cortés? Sí, sí, señora, sí, acepto. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, me permito reconocer personería jurídica al doctor Ricardo Andrés Parra Montenegro para actuar como defensor de confianza en la diligencia del día de hoy del señor Diego Aldair Vargas Cortés en el marco del caso 03 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Le concedo el uso de la palabra a la señora delegada de la Procuraduría General de la Nación. Buenos días, señora solicitada. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Andrea Natalia Bermúdez Sánchez, procuradora judicial con funciones de intervención ante la JEP. Bueno, voy a proceder a hacer una breve explicación del objeto de esta diligencia, del proceso. Señor Vargas, usted comparece hoy en el marco del caso número 03 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad por hechos que fueron definidos por la Fiscalía General de la Nación como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Las versiones voluntarias se encuentran reguladas en las normas de procedimiento de esta Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, la Ley 1922 de 2018 y cito entre comillas, se practicará en presencia al compareciente y su defensor una vez haya conocido previamente el contenido de los informes que serán puestos a su disposición por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Siempre se le advertirá, y me permito advertirle en este momento, que usted no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad. La aceptación de la autoría o participación por parte del compareciente en la versión tendrá el valor de confesión. Esta versión tiene como propósito el acopio de información para contribuir a la búsqueda de la verdad. Cierro comillas. El proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad debe ser voluntario, libre, completo, detallado y exhaustivo. Asimismo, si se determina que las conductas existieron, que usted participó en los hechos y que no son amnistiables, se le pondrá en conocimiento para que reconozca verdad plena, lo cual podrá adelantarse a través de una audiencia pública. Es decir, este es un primer momento de acopio de información donde usted podrá contribuir al esclarecimiento de la verdad y si es su deseo reconocer responsabilidad. Y luego habrá un momento que la sala podrá determinar si es público, si es una audiencia pública, con participación de las víctimas, para que haya lo que en los términos del acuerdo final se denomina el reconocimiento de verdad y responsabilidad. Durante este proceso, usted también podrá sugerir medidas de reparación a las víctimas que permitan contribuir al desarrollo de la justicia restaurativa, las cuales serán evaluadas y dispuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz en los momentos procesales que correspondan. Usted se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz mediante Acta 300-797, dentro de la cual se comprometió a lo siguiente, y cito entre comillas, primero, contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación inmaterial de las víctimas. Segundo, atender los requerimientos de los órganos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tercero, informar de manera inmediata cualquier cambio de residencia al secretario ejecutivo de la JEP. Cuarto, en caso de ser beneficiario de la libertad transitoria, condicionada y anticipada, no salir del país sin previa autorización de la JEP. Y quinto, no incurrir en las causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 52 y el parágrafo único del artículo 58 de la ley 18-20-2016. Antes de continuar con esta diligencia, le pregunto si usted expresa de manera manifiesta su voluntad de continuar con este procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí, su señoría. Muy bien, teniendo en cuenta la voluntad que ha expresado el señor Aldair Vargas Cortés, ratificando su deseo de continuar con el procedimiento establecido para la Jurisdicción Especial para la Paz en la ley 19-22 de 2018, voy a proceder a recordarle de manera breve lo que significa las condiciones para mantener los beneficios que usted ha recibido. De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, cuando revisó la reforma a la Constitución que creó esta jurisdicción, y cito entre comillas a la Corte, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición tiene su centro de gravedad en buscar una respuesta integral a las víctimas. Es fundamental entender que los beneficios, derechos y garantías del sistema como un todo, consagrados en el Acto Legislativo 01-2017, no pueden entenderse de manera absoluta, sino que cada uno de los tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías está sujeta a la verificación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz de todas las obligaciones derivadas del acuerdo final y, en particular, del cumplimiento de las siguientes condiciones. Primero, obligación de aportar verdad plena en los términos del inciso octavo del artículo transitorio quinto del artículo primero del Acto Legislativo 01-2017. Segunda, garantizar la no repetición y abstenerse de cometer nuevos delitos o delitos de ejecución permanente después del 1 de diciembre de 2016. Tercera, contribuirá a la reparación de las víctimas. Adicionalmente, usted debe atender todos los requerimientos que la JEP y el sistema integral le hagan. En otras palabras, el incumplimiento por parte de los sometidos de cualquiera de las condiciones del sistema o de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá como efecto de conformidad con el Acto Legislativo 01-2017 la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías según el caso. Dicho cumplimiento será verificado caso por caso y de manera rigurosa por la Jurisdicción Especial para la Paz. Voy a referir qué significa aportar verdad plena, esto en los términos del Acto Legislativo 01-2017. Cito entre comillas, este es un texto que fue incorporado a la Constitución, relatar cuando se disponga de los elementos para ello de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Quien aporte de manera dolosa información falsa o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, perderá el tratamiento especial de justicia. Dicho lo anterior, le pregunto entonces, señor Vargas, si son claras para usted sus obligaciones con el sistema integral. Sí, su señoría. Con lo anterior, hemos agotado una breve explicación sobre el procedimiento, las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad, como la de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada, y que a su vez le han permitido a usted gozar de beneficios. También hemos verificado su comprensión de este régimen y ahora vamos a hacer una serie de preguntas que nos van a permitir profundizar en el objeto de esta diligencia. Entonces, en primer lugar, me voy a permitir hacerle una serie de preguntas generales de sus datos personales y su trayectoria en las fuerzas militares. En primer lugar, ¿a usted lo han conocido con otros nombres dentro o fuera del ejército? No, su señoría, yo siempre con mis apellidos y mis nombres. ¿Usted pertenece o se autoidentifica como miembro de algún grupo étnico? No, su señoría, no. ¿Cuál es su lugar y fecha de nacimiento? Su señoría, yo nací el 25 de septiembre de 1980 en Dolores Tolima. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Nos puede recordar el nombre de su madre y de su padre? El nombre de mi mamá es Marta Cecilia Vargas Cortés, mi padre no lo conozco, tengo los apellidos de mi mamá. ¿Cuál es su nivel de estudios? Doctora, yo soy bachiller académico y lo que estudié en la escuela militar en mi formación como oficial del ejército. ¿Ha estado privado de la libertad por los hechos por los cuales fue convocado el día de hoy? Sí, su señoría, duré privado de la libertad seis años y un mes por estos hechos. ¿A qué se dedica el día actualmente? Su señoría, en este momento estoy desempleado, no he podido conseguir un trabajo o una ocupación debido a las anotaciones o antecedentes que en este momento tengo. Desafortunadamente, pues, todavía mi esposa me colabora mucho, mi familia me colabora mucho. Digo desafortunadamente porque yo quisiera aportar o no convertirme en una carga como lo para ellos, pero pues, no he podido, trato de hacer lo que salga o alguna cosa, un oficio o así sea para poder retribuir y colaborar con algo con el hogar. Antes de dar paso a oír su versión sobre los hechos que nos convocan el día de hoy, quisiéramos preguntarle cuáles son las razones por las cuales usted se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y por las cuales decidió atender esta diligencia. Su señoría, porque yo quiero aportar verdad plena, exhaustiva, temprana para que se esclarezcan los hechos. Yo quiero comprometerme a decir la verdad completa, sin ningún, sin ocultar nada, sin decir nada, es una verdad temprana, exhaustiva y detallada. ¿Cuáles eran sus expectativas cuando usted se vinculó al Ejército? Su señoría, mis expectativas eran muchas, yo era una, era un, era un adolescente que entré de 17 años, iba a cumplir 17 años cuando entré, tenía muchas ilusiones, seguir una carrera militar buena, poder ayudar a mi familia, porque pues soy de una familia humilde, de campo, somos de campo, entonces siempre quise sacar a mi familia adelante y llevar una buena, una buena carrera y hacer las cosas de la mejor manera, esa fue siempre mi perspectiva o mi ilusión. ¿En qué año ingresó usted al Ejército? Yo presté servicio militar en 1999 y entré a la escuela militar el 15 de enero del 2000. Vamos a reconstruir en términos generales su trayectoria militar, entonces quisiera pedirle que nos indicara las unidades a las que usted estuvo adscrito, los periodos de tiempo en que estuvo y los lugares donde estuvo. su señoría, yo tenía 16 años cuando ingresé a prestar servicio militar con autorización de obviamente mi mamá para poder ingresar, presté servicio militar en el distrito militar 57 en Chaparral, Tolima. De ahí hice viendo cómo eran las cosas me presenté para la escuela militar de cadete José María Córdoba, presenté mis papeles, pasé, entré a la escuela militar el 15 de enero del 2000, entré como cadete, después fui cadete de la pesada, ascendí al Férez y el 5 de diciembre del 2002 ascendí al grado de subteniente. Cuando ascendí al grado de subteniente nos leyeron los traslados y salí trasladado para el bateón de infantería número 11 Nutibara que queda en Andes Antioquia. Antes de arrancar para el bateón Nutibara estuve un mes y medio, creo, no, no, no soy, no recuerdo muy bien el hacho del tiempo en la escuela de infantería adelantando curso de infantería porque era mi arma, salí como infante, después en el mes de febrero, ya febrero, marzo, me presenté al batallón Nutibara, fui designado, me le presenté a mi coronel Medina, que era el comandante del batallón en esa época, no recuerdo el otro nombre, fui designado como comandante pelotón a la compañía de instrucción, los soldados recién ingresados, ahí dure tres meses y luego me dieron la orden de recibir un pelotón de soldados regulares y comenzar a patrullar, tengo una duda, relato todo lo que hice en ese batallón o paso o cuánto tiempo si no, vamos a empezar como por la información básica que es cuando llegó a cada una de las unidades, por cuánto tiempo estuvo y dónde y luego vamos a profundizar en algunas de las unidades. Bueno su señoría, entonces llegué al batallón Nutibara en el febrero del 2003, duré dos años, salí trasladado el 2 de diciembre del 2004 para la brigada móvil 22, batallón de contraerrillas Los Guanes, estaba ubicado en Peñas Coloradas, Caquetá, duré en el batallón de contraerrillas en la brigada móvil duré dos años, duré 2005, 2006 y el 10 de el 5, 5, 5, 5 de diciembre del 2006, salí trasladado para el plan meteoro número 3 de la segunda división con su divisionario que quedaba en Bucaramanga, ahí en el plan meteoro duré dos años y en diciembre del 2009 salí trasladado para la escuela de suboficiales que queda en Tolemaida, ahí duré en la escuela de suboficiales como 5 meses no más, ya estando en las escuelas suboficiales el 14 de mayo del 2009 pasé detenido por este caso al centro de reclusión militar del Cantón Sur, duré privado de la libertad 8 meses, salí, de ahí salí, seguí en la escuela, la escuela ya salí tras la, a las escuelas suboficiales y me seguía en las escuelas suboficiales pero estaba agregado al batallón Landazabal porque era la orden del comando del ejército que todos los de este caso estuviéramos agregados, estuve agregado unos, unos, unos meses, hay pocos meses, no recuerdo cuántos y salí a adelantar curso de ascenso para capitán a la escuela de armas y servicios, duré 6 meses haciendo curso para capitán, de ahí debido al proceso que es, a este proceso yo no pude ascender al siguiente grado que esperaba el grado de capitán pero salí trasladado para el batallón de transportes número 1 que queda acá en Bogotá, estando en el batallón de transportes el 10 de, el 10 de abril del 2012 paso nuevamente detenido porque me condenan por ese proceso al centro de reclusión militar de la escuela del Cantón Sur ya su magistra su señoría duró un tiempo activo mientras que se me define la situación duré activo un tiempo ya cuando me condenaron en firme me dieron la baja me destituyeron por seguir ya como una persona civil y ahorita en este momento no tengo nada que ver con la fuerza y duré el tiempo privado que fueron 6 años un mes hasta el 29 de agosto del 2017 que la jurisdicción especial para la paz me otorgó la libertad provisional vamos a profundizar entonces en su paso entiendo pues por el plan meteoro en Bucaramanga digamos que quisiera que nos explicara cómo entonces termina cumpliendo tareas en Ocaña y vinculado con el batallón Santander su señoría yo como lo manifesté antes llegué trasladado al plan meteoro de la segunda división yo me presenté como el 10 de como el 20 de enero me presenté en Bucaramanga en la segunda división me le presenté a mi general discúlpeme voy a buscar el nombre acá a mi general Saavedra que era el comandante de la división me recibió me dijo que bienvenido a la unidad que salía estaba llegaba trasladado al plan meteoro número 3 que estaba que estaba agregado a la brigada 30 en la vía Cúcuta Ocaña que tuviera mucho cuidado porque era una vía muy peligrosa o había sido o era muy peligrosa por diferentes actores armados como el ELN y la FAR que bienvenido y que me presentara que me le presentara el comandante del plan meteoro mi mayor Quijano para esa época ya salgo de la oficina no fue transcurso de ni un minuto porque fue rápido listo ya hermano arranque salgo tomo contacto con el enlace del plan meteoro que el enlace quedaba ahí en Bucaramanga las oficinas del plan meteoro quedaban en Bucaramanga porque pertenecía a la segunda división pertenecía a la segunda división pero estaba agregado a la brigada 30 sobre la vía Cúcuta Ocaña me dice el sargento que al otro día arrancamos Paraguachica al CIR al centro de reentrenamiento porque el plan meteoro llegaba a reentrenamiento de 15 días todo el plan meteoro la compañía se llama compañía plan motorizada compañía motorizada plan meteoro llegó a Guachica su señoría no recuerdo el día exacto la fecha porque ha pasado mucho tiempo y no lo recuerdo pero sé que fueron en enero o febrero en febrero más o menos del 2006 del 2007 su señoría 2007 o sea yo salgo traslado salgo trasladado le recopilo salgo traslado el 5 de diciembre del 2006 pero la fecha de presentación usted le dice sale traslado pero el traslado efectivo me lo hicieron hasta por necesidad del servicio porque tenía que entregar entonces solo me presento hasta el 20 de febrero ya en Bucaramanga con mi general y paso voy a para para qué para Guachica donde llegaba el plan meteoro yo llegué en horas de la mañana a la madrugada a Guachica a Guachica al centro al centro perdón discúlpeme al centro de reentrenamiento esperé ahí con el sargento cuando llegó ya la compañía todo el plan meteoro con sus carros con sus reos con sus avires con todo completa al mando de mi mayor Quijano me le presento a mi mayor Quijano yo soy el teniente Bardas que llegué trasladado que ya me la había presentado a mi general Saavedra porque era la orden primero presentárnosle al comandante de la división llego me dice ah bueno hermano muy bien bienvenido entonces usted está para que me reciba el segundo pelotón entonces soy designado como comandante del segundo pelotón del plan meteoro en ese duramos en reentrenamiento 15 días más o menos no estoy muy seguro si más o menos como unos 15 días se terminó el reentrenamiento y nuevamente pues tocaba pasar al área de operaciones o al área asignada o sea que era la vía Cúcuta Ocaña iniciamos movimiento el primer movimiento que nosotros llegamos eso fue febrero del 2007 llega el primer movimiento llegamos a Ocaña conozco por primera vez Ocaña conozco por primera vez el batallón Santander nunca había estado ahí llegamos a la madrugada en la noche en el día estuvimos ahí pasamos como a la sección de transporte del batallón porque nosotros teníamos muchos vehículos camiones reos avires eran bastantes vehículos entonces nos asignaron como hacia la parte de abajo del batallón que llegáramos y nos ubicáramos todos mi mayor me dice bueno esté pendiente su pelotón quédese acá que yo voy a mirar qué orden hay porque pues él era el comandante él tenía que hablar con los superiores ya que esto es piramidal hacia arriba yo me quedo con mis oficiales mis soldados llega ya mi mayor hora en horas de al rato o a las horas me dice alícese que en la noche arranca ya movimiento entonces alícese mi pelotón mis carros yo no estaba acostumbrado a los carros porque yo he sido un hombre de infantería andar a pie pero pues era mi primera vez con carros con cosas motorizadas y pues para eso había hecho el reentrenamiento en Aguachica hasta ahora estaba conociendo cómo era la cómo era la la situación con ellos arranco yo en la noche el primer movimiento lo hago yo hacia un punto de la carretera Cúcuta o Caña eso fue es que no recuerdo el sitio doctora eso fue cerca al alto del pozo me recuerdo algo pero es algo que es un punto que no se me olvida y prácticamente durante todo el 2007 voy a contar todo el 2007 yo realicé diferentes operaciones pero eran operaciones por la vía o sea con los carros muévase de este punto a este punto muévase ponga seguridad ponga retenes ponga no todas las veces la función de nosotros era hacer retenes sino era colocar presencia militar de que cuando pasa la gente usted pone los soldados que saquen el dedo y eso para que se viera y movernos y movernos en diferentes sitios que habían sido álgidos o que había salido antiguamente diferentes grupos o habían hecho atentados o habían secuestros o alguna cosa nos movíamos por esos sitios prácticamente durante todo el 2007 lo que se dio en el 2007 nosotros eso era un punto que es como como muy muy problemático en el sentido del combustible de contrabando entonces nosotros durante ese año nosotros decomisábamos de combustible y lo pasábamos lo reportábamos entonces pero pues en cierta forma uno decomisaba ese combustible decirá sí, 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 sí decomisó pero no era como decir un buen resultado vamos a a dejar ahí le voy a dar la palabra al doctor Martínez para unas preguntas de precisión y luego vamos avanzando en su versión gracias yo quisiera retomar las características que tiene el plan meteoro se nos ha dicho que es divisionario pero quisiera que nos contara y me gustaría poder hacerle también unas preguntas contra preguntas al respecto cómo es su funcionamiento su estructura quiénes lo integran etcétera doctor el plan meteoro la compañía motorizada el plan meteoro costaba de tres pelotones cada pelotón tenía dos reos blindados y dos avires tipo bueno dos avires no sé cómo explicarles es como un carro como un como como un hammer parecido a un hammer más o menos no sé si de pronto me hago entender dos reos blindados son son camiones militares blindados con todo como blindado para que no 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 en caso de que le disparen no no penetre o sea puro hierro como hierro fundido carros muy pesados muy grandes como estilo camiones de doble patch grandísimos carros militares dos reos blindados con su armamento con su soldado su dotación igualmente dos avires ese es un primer pelotón el segundo pelotón también costaba de dos reos blindados dos avires el tercer pelotón costaba de dos camiones kodia y también se tenía se tenía una camioneta toyota high luz tenía un taxi 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 civil o sea taxis tenía una una camioneta una vitara pero cuando yo llegué a esos carros o sea los carros civiles el único carro que estaba en el plan meteoro era la camioneta dimas perdón la camioneta high luz era una toyota high luz que era la camioneta donde estaba mi mayor y se movía con el puesto de mando los otros carros los taxis y la otra camioneta estaban agregadas a la división o sea las tenía las tenían en la división no estaban con nosotros se agregaban pero no eran la responsabilidad cumplían otras funciones diferentes a las que cumplíamos nosotros en ese perdón le hago una pregunta ¿cuál era la intención o cuál era la función de tener carros particulares en el la función de los carros particulares como plan meteoro en esa época las vías se hacían lo que hoy en día llamamos las pescas milagrosas los retenes ilegales de que salían secuestraban o de que salían quemaban quemaban vehículos entonces si usted estaba en determinado punto y usted iba con los vehículos militares o sea a usted lo lo ubicaban desde muy lejos o sea ya sabían que usted porque son vehículos lentos no pueden ir muy rápido y pues son o sea como decía o como yo lo decía cuando yo era militar o sea no costaba no tenía camuflaje o sea eran muy visibles en cambio los vehículos civiles eran con se mandaban adelante entonces como eran civiles pasaban desapercibidos y ellos informaban como estaba haciendo la vía para que así mismo uno fuera fuera andando y fuera supiera que era lo que iba adelante pero cuando yo llego al plan meteoro el único vehículo civil era la camioneta donde andaba mi mayor de resto de carros no entonces como anda como operaba el plan meteoro el plan meteoro según puede andar como un todo o simplemente se puede dividir por pelotones un pelotón se queda en un sitio otro pelotón lo pueden ubicar a 2, 3, 10 kilómetros porque pues son móviles entonces es más rápida la reacción y el otro así entonces como nos ubicaba mi mayor que era que nos ordena bueno usted Bufalo 1 Bufalo 1 que era el primer pelotón usted se ubica digamos en el punto X Bufalo 2 usted se ubica en el punto Y y Bufalo 3 usted se ubica en el punto C o sea diferentes puntos y él nos ordenaba decir bueno mueva hacia tal cubra tal haga un registro por tal o sea movimientos movimientos constantes movimientos seguidos y controles militares de la vía o sea solo la vía nosotros era solo la vía ¿cuál era la misión del plan meteoro? ¿para qué estaba el plan meteoro? o sea yo que recuerde la misión del plan meteoro era salvaguardar la vía cuidar la vía era cuidar la vía solo era cuidar la vía o sea que no hubieran atentados que no dinamitaran un puente que no tumbaran si sobre la vía pegado la vía había una torre que obviamente no fueran a tumbar la torre porque nosotros tampoco nos podíamos limitar a solo ese pedacito de la vía sino pues sus cosas aledañas entonces esa era o sea cuidar de que también en caso de que como nosotros teníamos armas pues punto 50 armas que son tienen mayor alcance en caso pues brindar uno apoyo es decir si estamos acá y nos disparan de una parte pues entonces usted podía reaccionar porque tenía más distancia o sea pero la misión principal era salvaguardar las vías ya sea la vía Cúcuta o Caña ya sea la vía Bucaramanga Cúcuta ya sea la vía Bucaramanga Aguachica donde el comando o el comandante de la división determinara que se necesitaba nosotros podíamos estar en la brigada 30 podíamos estar en la brigada en la quinta brigada o podíamos ir a la brigada 18 que quedaba en Arauca o sea era determinación del comandante de la división porque nosotros éramos parte de la división justamente eso quería preguntarle ¿quién era el superior jerárquico del comandante de la compañía? doctor el superior o sea siendo divisionarios si mi general decía se agrega la brigada 30 puedo explicar con eso agrega la brigada 30 la brigada 30 era dirigida por otro señor general entonces mi mayor o nosotros íbamos a la brigada 30 y se reportaba con mi general entonces mi general decía usted va a cubrir la vía Cúcuta o Caña esa vía Cúcuta o Caña operan dos jurisdicciones que es la jurisdicción del batallón Santander y es la jurisdicción del batallón Maza entonces cuando usted esté en la jurisdicción del batallón Santander usted se reporta con el batallón Santander se me reporta a mí y pues obviamente tiene que reportarse al comandante de la visión cuando el comandante de la visión hacía programas o sea es lo que yo pude ver porque yo nunca me reporté con ellos pero lo sé porque así es la forma piramidal del mando entonces cuando nosotros estábamos en la jurisdicción del batallón Santander mi mayor Quijano se reportaba al comandante del batallón Santander él se reportaba dónde iba a estar porque era su jurisdicción para que él supiera dónde estuviera y de pronto no fueran a pasar un fracaso operacional de que una unidad salió de que un error algo y supieran y él tener como también como el control de saber dónde están y qué está operando y qué está haciendo cuando pasábamos cuando pasábamos a la jurisdicción de la brigada de perdón a la jurisdicción del BASA era exactamente lo mismo entonces uno informaba al comandante del batallón MASA por radio mi mayor informaba mire voy a pasar a tal jurisdicción estoy en tal sitio y cuando él hacía los movimientos de igual forma le reportaba al comandante del batallón dependiendo la jurisdicción en una época estuvimos en la vía Cúcuta Bucaramanga y la vía Cúcuta Bucaramanga estuvimos en la jurisdicción del batallón Caldas pero poquito tiempo entonces siempre mi mayor reportaba y decía dónde estaban los pelotones de la compañía Búfalo lo reportaba el comandante del batallón Caldas quien la verdad no recuerdo quién era porque fue muy poco en la zona de Ocaña confluye además la brigada móvil 15 en algún momento tuvieron que reportar también a la brigada móvil 15 doctor que yo sepa no porque nosotros estamos en la jurisdicción del batallón Santander nunca nos salimos de esa jurisdicción o sea nunca nos salimos de esa vía principal nunca fuimos a una vía alterna o una vía que fluyera o fuera de control militar de la brigada móvil 15 nosotros con la brigada móvil 15 no tuvimos nada que ver yo como comandante de pelotón que era comandante del segundo pelotón yo nunca me reporté a la brigada móvil 15 yo siempre me reportaba a mi mayor quijano que era el comandante mío mi comandante el que estaba un grado más arriba y mi mayor quijano se reportaba al comandante del batallón que es este le decía búfalo 1 está en tal sitio búfalo 2 está en tal sitio y búfalo 3 está en sitio esa era la como la la forma de que nosotros estamos allá no que otra palabra utilizo el quien elaboraba las misiones tácticas las órdenes de operaciones para la compañía doctor por lo menos a mi nivel yo que era comandante de yo que era comandante pelotón a mí la la misión o sea las órdenes directas de hacer una operación me las daba mi mayor quijano que era mi superior inmediato a la unidad a la cual yo pertenecía a este plan meteoro ya la misión digamos general para el plan meteoro ya la daba podía ser la brigada o sea la brigada emitía una orden de operaciones general dándole especificaciones a cada batallón a cada uno y en ciertas ocasiones es que no 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 recuerdo porque yo no manejé eso no manejaba pero dentro tuve se da uno cuenta pues por por lo metían a uno metían a la compañía dentro de de esa misión que era la misión general del de la brigada cuando cuando estábamos en el batallón pongamos digamos en el batallón santander la orden en la misión táctica porque la brigada orden de operaciones el batallón da misiones tácticas la dentro de la misión táctica que emitía el batallón pues obviamente nos metía nosotros porque nosotros estábamos agregados o estábamos en la jurisdicción de él si nosotros pasamos a otra jurisdicción pues el otro batallón tenía que meternos dentro de dentro de su misión táctica cada vez que pasaban a la jurisdicción de otro batallón los agregaban a ese batallón o sea eso era como órdenes verbales doctor o sea se daba la orden verbal puede ser el comandante del batallón o cuando de pronto el comandante del plan meteoro decía mi general es que me voy a mover a tal sitio entonces ya sabían que eso era era como 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 jurisdicción de otra o muchas veces solo decían en esa jurisdicción o el comandante de la brigada decía no muevas a tal punto y eso pertenecía ya a otro batallón pues entonces ya el comandante de ese batallón como estaba escuchando el programa asumía y se le daba creería yo que le estaban dando la orden para que él estuviera allá y asumiera como ese ese control no mando pero si el control y por último el el manejo administrativo las novedades administrativas los abastecimientos las vacaciones los permisos etcétera de la compañía a quien le correspondía todo eso le pertenecía al comandante de la compañía porque él era como siendo usted comandante de compañía usted tiene que responder tanto por la parte operacional como por sus hombres como por la parte de abastecimientos como por la parte de todo obviamente él siempre es decir se tenía un enlace que era un suboficial que era el encargado de decir de que organizara de que se trajeran los víveres de que se trajeran lo de cuestiones de cómo organizaban las vacaciones cómo eran los permisos a quién se le daba permiso a quién no era exclusivamente del comandante de la compañía mi mayor Quijano porque él era el jefe digamos era el jefe de todos nosotros y nosotros estábamos supeditados a lo que él ordenara pero digamos todo el trámite que eso implica y los recursos que eso implica por ejemplo para los abastecimientos de donde salían eso son partidas doctor yo creo que son partidas que destina ejército y es decir como decir a tal batallón tiene esta partida de combustibles de todo igualmente le llegaba la partida al plan meteoro como plan meteoro o sea llegaba plan meteoro tenía sus víveres su combustible sus apoyos todo o sea como una unidad y le llegaba de donde de la división de la brigada o de un batallón no o sea yo no sabría decir o sea son recursos ya como asignados como yo creería como como de la división o sea o de ejército ya o sea cada unidad tiene unos recursos propios asignados que se le dan mensual entonces me imagino que eso vendrá a un nivel más arriba decirle de donde viene el doctor le estaría mintiendo porque no tengo conocimiento o sea sé que viene de más arriba son partidas ya fijas asignadas pero pues no puedo decirle con certeza y incurriría yo en un error y estaría mintiendo si yo también quisiera entender un poco mejor como la la operación de este tipo de unidades del plan meteoro en primer lugar quisiera precisar usted estuvo en este digamos territorio todo el 2017 perdón todo el 2007 todo el 2008 casi todo el 2009 tres años no no su señoría yo solo estuve 2007-2008 todo el 2007 todo el 2008 en el plan meteoro ajá prácticamente todo el 2007 yo estuve en la jurisdicción de de la vía Cúcuta Ocaña entre Sardinata y Ocaña casi todo el 2007 habían días o por laxos de dos tres días o cuatro o cinco días máximo que uno pasaba la jurisdicción del batallón del batallón masa pero pues era muy poco tiempo la gran mayoría de tiempo era cuidando la vía entre Sardinata y Ocaña o Ábrego porque nosotros no pasábamos de Ábrego tampoco hasta Ábrego llegaba a uno muy rara vez uno iba pasaba hasta Ocaña pero mejor dicho era excepcional para que uno fuera allá a Ocaña entonces nosotros siempre porque era como lo más crítico la vía más crítica lo más feo lo más hueco lo más peligro o sea lo que se determinaba como más peligroso o más sí y luego el 2008 durante el 2008 doctora yo prácticamente estuve casi todo el tiempo también en esa vía en jurisdicción también estuve en jurisdicción del batallón masa que fue hacia 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 Tibú en la vía Tibú Tibú Cúcuta o Tibú un corregimiento que no me acuerdo el nombre que esto la ye le decían ye esto astilleros algo así la ye de astilleros esa era como la como el que cuidaba uno y ahí sí duramos uno dos tres meses un mes y después usted se movía a otro sitio y a otro sitio o sea nosotros éramos móviles pero para como para que la doctora me entienda la gran mayoría de tiempo o sea el 80 el 70% del tiempo siempre fue la vía Cúcuta o Caña y entonces el comandante de la división ustedes primero funcionaban como una suerte de grupo especial de la división pues no grupo especial porque no no es un grupo especial sino como un grupo como una como una unidad como una que no no sé el nombre no como una era una unidad pero motorizada no especial porque especial usted puede hacer muchísimas cosas no era una unidad motorizada con un fin determinado que era cuidar las vías porque para eso hicieron el plan meteoro no solo existía no solo existía el plan meteoro de allá de la segunda división había diferentes planes meteoros en todo el territorio de Colombia en diferentes divisiones o sea nosotros éramos el plan número 3 había el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 cada división tenía su plan meteoro entonces esto era una compañía adscrita directamente a la división sí de la división pero la división nos agregaba a donde a la brigada 30 a la quinta brigada usted estuvo digamos todo el 2007 agregado al batallón santander prácticamente sí y el 2008 el 2008 estuvimos en batallón santander en el masa y una parte en el caldas pero poquitos días y otros días poquitos cuidamos la vida también entre bucaramanga aguachica y nuevamente hasta cuando nuevamente pasamos otra vez al batallón y salí yo traslado usted le reportaba directamente a quijano yo reportaba directamente a mi mayor quijano y quijano en el 2007 le reportaba a quien le reportaba al comandante del batallón santander que era mi coronel tamayo y en el 2008 principios del 2008 usted le seguía reportando a quijano a mi a mi a mi comandante mi mayor quijano y quijano a quien igualmente a sus superiores inmediatos al que estuviera el comandante de batallón del santander al que estuviera comandante del batallón masa y las en su caso las órdenes de operaciones que usted recibía eran suscritas por quijano o usted recibía órdenes de operaciones suscritas por superiores no todo era directamente mi mayor quijano porque es que a pesar de que estábamos agregados en un sitio la unidad era nosotros llamémoslo como un batalloncito pequeñito entonces a mí para que yo pudiera hacer algo tenía que ser por orden de mi mayor quijano que es el que tenía el mando y control de la unidad obviamente él tiene el mando y control pero reporta a un superior que tiene él o sea él le está reportando y le va diciendo qué va a hacer o qué no va a hacer y usted dice que no digamos no permanecía mucho tiempo en Ocaña no es que uno no iba a Ocaña doctora uno de pronto cuando iba a Ocaña cuando usted iba iba a salir de permiso o sea que llegaba sus vacaciones entonces usted iba al batallón que iba a salir a vacaciones como salía a vacaciones la compañía salía a vacaciones por algunas veces salía la compañía completa todos los tres pelotones entonces si nosotros estábamos en la jurisdicción del batallón Santander nos íbamos como un todo para Ocaña dejábamos todo guardado ahí y nos íbamos de vacaciones si estábamos en la jurisdicción del batallón masa pues nos íbamos como un todo dejábamos todo en el batallón masa y salíamos a vacaciones cuando salía la compañía como un todo después dijeron no no sale toda la compañía van a salir por pelotones porque la vía no se puede dejar sola entonces decían si estábamos en el área del batallón Santander entonces el pelotón Búfalo 1 va a salir a vacaciones vaya a Ocaña guarde sus vehículos guarde su armamento guarde su intendencia guarde todo deje todo organizado y sale todo el pelotón a sus vacaciones salía usted a sus vacaciones regresaba al batallón Santander recogía todo organizaba todo y nuevamente salía a donde terminara el comandante ¿tuvo usted digamos contacto cotidiano con miembros del batallón Santander? en ocasiones doctora tenía uno contacto porque muchas veces sobre la vía uno se encontraba unidades cuando ellos bajaban de la montaña o algo a abastecer pues uno los conocía compañeros de pronto que habían estado con uno en otras unidades y estaban en ese batallón pues uno los conocía y tenía contacto ¿con quién más tenía uno contacto? con el 2 del batallón Santander o el 2 el 2 que estuviera en determinada donde estuviéramos tenía uno contacto porque él era el que le suministraba la información él era el que lo estaba como digamos retroalimentando de lo que estaba sucediendo en el área ¿y con la brigada móvil 15 tenían contactos no nosotros no teníamos porque la jurisdicción de la brigada móvil 15 era en otro lado ellos tenían el puesto de mando en el batallón Santander pero la jurisdicción de la brigada móvil 15 era en otro lado nosotros estábamos en la jurisdicción del batallón Santander nosotros solo mi mayor quijano le reportaba al comandante del batallón Santander que yo tenga conocimiento hasta donde llega mi conocimiento hasta donde yo sé dijo que esporádicamente eventualmente tenía relación contacto conversaba con el 2 del batallón en qué circunstancias se encontraba con el 2 del batallón doctor muchas veces cuando se hacían los programas o cuando llegaba mi mayor y hacía el programa con el comandante del batallón pues el 2 exponía y daba las últimas informaciones entonces mi mayor las escuchaba las recopilaba y pues nos las transmitía a nosotros como comandantes de pelotón pues uno conocía quién era el 2 porque uno ya decía no, el sargento Pérez es el 2 del batallón entonces el sargento Pérez se movía muchas veces entre Cúcuta y Ocaña entonces uno ya sabía cuando el sargento Pérez se iba moviendo entonces muchas veces él llegaba donde uno estaba entonces paraba mire voy para para Cúcuta o voy para tal lado o voy a estar en tal punto mirando una información porque nunca le decían a uno qué era lo que iban a hacer ellos iban de civil en un carro obviamente era un carro del batallón pasaban entonces no voy a ir a nosotros estábamos en el alto del pozo que es la parte o sea la vía Cúcuta Aguachica perdón la vía Sardinata Ocaña es así subiendo alto del pozo y otra vez bajando hasta llegar o sea subiendo como atravesando como una cordillera entonces uno se ubicaba por lo general en el alto del pozo y comenzaba a registrar hacia abajo o sea o de este otro entonces muchas veces estaba uno y él pasaba y eso mire voy a estar en tal sitio o voy para tal sitio o que hubo hermano voy pasando uno ya sabe a que hubo viejo humano o el que fuera o sea porque estuvieron con soldados los que iban ahí entonces uno pues ya los conocía porque pues prácticamente durante todo el 2007 yo estuve en la jurisdicción del batallón Santander entonces es como o sea es imposible usted no tener contacto con alguien o no saber quiénes son los que manejan la inteligencia dentro del batallón no hablando de la inteligencia pero a propósito de lo que usted nos dice del contacto con las personas del batallón recuerda usted el primero el nombre del oficial de inteligencia del batallón y segundo si recuerda a otras personas de la plana mayor del batallón o sea doctor yo recuerdo que que en el 2 el S2 del batallón era el sargento Pérez recuerda el nombre completo no 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 me acuerdo Pérez nosotros le decíamos Pérez que hubo Pérez uno solo cuando usted ya trabaja con una persona dentro de la unidad dentro de su entorno uno si ya sabe todo el nombre completo pero pues como nosotros estamos agregados pero pues yo solo lo conocí como Pérez el sargento Pérez y pues la gente que trabajaba con él los soldados de la plana mayor pues cuando yo estuve allá el comandante del batallón era mi coronel Tamayo el 3 el 3 el 3 una época estuvo mi mi mayor chaparro no 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 recuerdo más el segundo comandante el segundo comandante doctor porque al principio era un señor mayor que no recuerdo el nombre porque yo casi no tuve contacto con él casi nunca o sea fue no recuerdo el nombre después el 3 que era mi mayor chaparro recibió como ejecutivo entonces ya puedo decir con seguridad quién era el ejecutivo que era mi mayor chaparro antes era el 3 ¿recuerda el nombre de esos soldados que trabajaban con el sargento Pérez? yo recuerdo al soldado Ríos yo recuerdo era otro soldado uno moreno no me acuerdo uno siempre hablaba era casi con 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 Pérez o sea no ellos iban pero yo no 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 o sea sí que yo recuerde eso sé que había nadie otros o sea otros ahí pero pues no recuerdo el nombre no le estoy diciendo que no hubiera no sí había otros ahí que trabajaban en el S2 pero pues uno siempre hablaba era con el agente de inteligencia o con el sargento cuando él pasaba o cuando él él transmitía las informaciones por boletines que los transmitía y y le informaban al comandante de la compañía a mi mayor Quijano y mi mayor Quijano nos informaba a nosotros ¿Usted tuvo alguna alguna relación con la central de inteligencia de Ocaña? no su señoría nunca nosotros no no tuvimos nunca contacto con 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 la central de inteligencia de Ocaña no no señora ¿Conocía usted algún suboficial oficial o soldado que trabajara allá en la Sioca? no 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 lo conocí porque la relación de nosotros con la brigada móvil 15 era nula o sea en sí doctora la relación la relación del plan meteoro con el batallón Santander no era buena ¿Por qué? porque decían que siempre el 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 concepto del plan meteoro era son unos soldados gordos barrigones que no hacen sino comer y dormir en la vía no hacen nada no sirven para nada o sea ese era como el concepto nadie le decía a usted oiga es que así de frente discúlpeme doctora que yo así de frente pero si era como el comentario general soldados gordos y pues si habían obviamente en el plan meteoro unos conductores eran gordos eran gorditos o acuerpados pero entonces se generalizaba es que no hacen nada es que en la vía no hacen sino comer y dormir es que nunca 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 hacen nada es que mire esa vía es que mire no sé qué entonces y cuáles eran las metas que les ponían a ustedes digamos ustedes sus resultados eran en términos de qué o sea su señoría si era realmente la función del plan meteoro para lo que fue hecho era que no pasara nada en la vida de que el ciudadano común y corriente pudiera salir en su carro e irse los buses todo de que no tuviera ningún problema de que no hubiera nada de que no pasaran o los atracaran de que no los secuestraran de que no los pintaran de que no les quemaran sus carros de que no pudiera pasar por un puente que le volaran un puente no sólo en esa vía en toda la donde nosotros estamos esa era la misión cuidar la vía y sus alrededores o sea la vía y su entorno esa era la mía para eso fueron creados los planes meteoro porque cuando se crearon los planes meteoros las vías del país eran 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 berracas o era era como complicadas porque pues pescas milagrosas que volaron un puente que pararon un comerciante y lo secuestraron de que no le secuestraran a otra la cosa era que no secuestraran a la gente o sea esa era la misión del plan meteoro y en los años en los que usted estuvo en ese territorio 2007 y 2008 cómo era la dinámica de la guerra qué actores estaban allí presentes cuál era la frecuencia de no sé combates o acciones militares sobre la vía sobre ese territorio doctora cuando yo llegué al plan meteoro a mí nos dijeron la información general que le hacen uno el esbozo cuando uno llega y me dice usted llega a tal unidad a uno le dan una información que es el comandante del plan meteoro le dice uno mire esto es sobrevisión así y así en esta que estamos agregados me dijo ahí sale el ELN hay FAR y hay bandas criminales y delincuencia común o sea delincuentes que pueden salir a atracar robar voces hacia el hacia la hacia el es decir esta es la vía hacia el entorno de la jurisdicción uno escuchaba pues que combates que muertos que que minas que cayó soldados en minas o sea era una situación difícil complicada pero o sea pero en como no 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 pero como hacia otros lados o sea como es decir esta es la vía discúlpeme que yo le diga esta es la vía como a sus entornos pero no sobre la vía porque desde que yo llegué antes de que yo llegara sobre la vía si habían pasado cosas pero pues yo no estuve y no me costan no puede decir pasó eso pero desde que yo llegué a la vía durante todo el tiempo que estuvimos nosotros haciendo el control o que yo estuve en esa vía yo tuvimos solo un hostigamiento que fue de un filo y nos hostigaron porque la presencia de nosotros era constante suba baje suba baje suba baje entonces que que hacíamos nosotros o cual era bueno ya tenemos control teníamos el control de eso entonces pero a pesar de eso era como ese ambiente de resultados entonces nosotros decomisábamos combustible reportábamos era como decir si si bien pero resultados o sea era como ese ambiente y como era ese ambiente que que se decía quienes decían quien me lo decía a mi mi mayor quijano que él hacía el programa entonces mi mayor porque pues nosotros éramos oficiales pues a veces él podía estar en cualquier pelotón porque con su puesto de mando él se movía a cualquier pelotón y llegaba entonces me decía uy Vargas hermanos que hacemos esto esto que están pidiendo resultados pues él no me decía que que mi mayor de donde no de donde yo de la de la brigada de la de la división del batallón o sea de donde él hiciera el programa él nunca me decía oiga es que me pidió resultados fulanito no en programa me dijeron que resultados decía bueno mi mayor pues entonces pongamos controles militares diaria y decomisemos combustible entonces uno decomisaba combustible y lo reportaba pero es que yo lo que digo doctora el mejor resultado que nosotros podíamos mostrar era que la vía no pasaba nada pero pues como que eso no o sea eso no no cuadraba mucho o sea desafortunadamente uno cuando para uno llegar a una a una jurisdicción que dicen que todo es duro que es pesado que hay combates que hay enemigos que hay todo lado y si en su pedazo usted como que consolida eso y no pasa nada se le termina a uno se le termina a uno convirtiendo era en un problema porque como no estos manes no hacen nada no esta gente no hace nada entonces obviamente mi mayor me transmitía a mí pues obviamente yo recibía a él me imagino que sus superiores lo presionaban y pues él indirectamente a mí y a los otros comandantes de pelotón porque no solo me lo decía a mí hermano hay que a veces hermano hay que ponernos pilas hay que buscar inteligencia miremos a ver qué hacemos busquemos inteligencia busquemos busquemos a ver qué podemos dar resultados y cuando él decía resultados a qué se refería exactamente o sea doctora o sea uno solo me decía esos resultados puede ser cualquier cosa puede ser decomiso de combustible decomiso de droga puede ser que capturas puede ser bajas cuando usted cuando usted le decían resultados era eso pero es que ya en el ambiente que se manejaba que fuera generalizado no va a mentir porque fuera generalizado entonces uno ya sabía que usted le decían resultados y era como que bueno y y los muertos qué que es algo que me duele me duele entonces uno como que ya llega uno a ese punto que lo ponen a uno a qué hago si yo tengo que cumplir con algo entonces lo ponen a uno como en ese entre el spa y la pared pero pues desafortunadamente uno sigue en eso o sea usted decía ahora que que ustedes entonces decomisaban combustible de contrabando para presentar pues ese resultado como ese resultado sí alguna vez usted digamos tuvo y usted decía que como que eso no cuadraba son sus palabras que eso no es decir como doctora su señoría es como decir los resultados sí los mejores resultados es como decir como llamémoslo como si los tuvieran no que existiera porque no me costa no que existiera es decir como entre ellos entre mismos el mejor resultado ¿cuál era? una baja un adversario el que ese era el mejor resultado de ahí para abajo pues eran resultados pero no eran resultados como como buenos o sea no eran resultados catalogados como los mejores que era lo que usted necesitaba era demostrar que una guerra se estaba ganando eso es eso para era lo que uno percibía en el ambiente o que uno a veces entre compañeros hablaba pero nunca que se lo dijeran a ustedes directamente o que en un programa que usted haya hecho oiga es que usted tiene que hacer esto esto no, no le decían pero usted simplemente era como ese mensaje subliminal perdóneme que le diga así resultados hermano usted decía ahorita que que había algo así como una jerarquía de resultados o sea que los mejores resultados eran las bajas usted como deduce eso o por qué piensa eso pues no porque pues doctora o sea era como decir si usted decomisaba combustible o algo le decían bueno muy bien hermano sí bien usted en un enfrentamiento o algo una baja uy hermano felicitaciones muy bien usted excelente que usted es el mejor oficial usted es un oficial muy bueno que es un oficial que está contribuyendo para que el enemigo se reduzca o sea era como como no que estuvieran catalogados o existiera una tabla o existiera algo sino como era como la actitud del comandante hacia uno hacia su hacia su alterno entonces usted ah sí hermano muy bien bien por el combustible bien por las capturas bien por esto ah sí hermano muy bien eso eso suma pero entonces usted le decían usted daba una baja entonces usted ya que muy bien hermano que felicitaciones que que se dio el resultado entonces que su pelotón va a tener un permiso para salir a permiso o entonces que cuando usted salga a su permiso a su permiso asignado que es de 15 días entonces por usted haber obtenido ese resultado usted va a tener 5 días más de permiso o va a tener una felicitación en su folio de vida la felicitación es en el folio de vida entonces usted era como como la actitud no era que estuviera escrito no era que estuviera nada que porque no me costa doctora no sé pero si era como la actitud de ver que que una baja era como pues pucha si se está contribuyendo a que esta guerra se gane porque era hay que ganar la guerra entonces esa era la mentalidad que nos decían y uno como subalterno hay que ganar la guerra hay que la guerra hay que ganarla y como se gana la guerra pues como se gana la guerra pues neutralizando al enemigo neutralizando al adversario esa era la forma entonces que mostraban y resultados entonces esta unidad es muy buena porque tiene tantos resultados eso era como como eso pero pues lo digo o sea es mi opinión muy personal y lo que yo como subalterno y como teniente en esa época lo percibía quiero retomar un par de puntos de esta última respuesta que usted nos ha dado usted nos dijo que alguien le explicaba los resultados suman a quien le sumaban los resultados que producía la compañía o sea no es que o sea que suman es como decir que como le como le explicaré los resultados es decir como un como un informe no es un informe es como como una estadística como una estadística de que el plan meteoro durante este tiempo en su estadística decomisó 5 mil litros de combustible tuvo tres capturas tuvo tanto armamento decomisado y dio tantos resultados operacionales de enemigo neutralizado nos decían uno mismo colocaba enemigo neutralizado o adversario yo le digo ya el adversario neutralizado entonces era una estadística entonces si usted decía decomisé tanto entonces por eso sí eso sí muy bueno eso suma porque sumaba a qué a la estadística que se llevaba por lo que se ha visto de esas estadísticas en esas estadísticas aparecen los batallones las brigadas las divisiones los resultados que producía usted como comandante de un pelotón de la compañía meteoro a quién le sumaban no la verdad y si no no sé pues me imagino que le sumaban a la unidad como unidad porque nosotros éramos como unidad y pues dependiendo si el resultado digamos doctor si el resultado se daba en determinada jurisdicción pues también le sumaba al me imagino que le podría sumar a la unidad donde uno estaba agregado porque pues nosotros no éramos no éramos rienda suelta o sea estábamos todavía bajo el control de alguien alguien superior entonces me imagino que le sumaban a la unidad donde uno estaba agregada respecto de otro aspecto que mencionó usted en su respuesta usted nos dijo que el comandante de la compañía escuchaba los programas y que los programas lo presionaban a obtener resultados pues sí porque quien presionaba al comandante de la compañía imagino que sus superiores jerárquicos inmediatos doctor porque pues uno yo sea yo estaba en un él tenía su puesto de mando sus carros su soldado y su radio y él tenía un radio porque el área por lo menos cuando está por toda la jurisdicción casi era muy difícil la comunicación porque usted mantenía en huecado o sea era solo cañón entonces con el radio normal 730 uno no podía sacar comunicaciones él tenía un radio más grande que era un radio 2200 con una antena grandísima puesta un carro entonces él era el único que podía hacer sacar comunicación con los puestos de mando llámese división llámese brigada y llámese batallón él era el único que hacía obviamente como nosotros estábamos sobre ese cañón con el radio que él tenía y la potencia del radio pues él hacía programa con nosotros inclusive había veces que ese mismo radio no nos servía porque quedábamos incomunicados entonces la comunicación era uno tenía que se pegaba y le transmitía las órdenes o a veces inclusive no entraba el radio pero entraba la señal del celular entonces venga acá suba pégueseme entonces cuando le decía no pégueseme era que uno ya entendía de que tenía que de donde estaba arrancar hasta donde estaba el comandante de la compañía y él le transmitía las órdenes a uno que a él le daban o el resto era por radio por radio y cuando él estaba conmigo pues me las transmitía verbal obviamente yo estaba con mi pelotón yo prestaba mi seguridad pero pues él era con su puesto de mando o sea como comandante o sea el lugar que a él le correspondía como comandante ¿se acuerda haber escuchado alguno de esos programas? doctor yo alguna vez escuché un programa pero es que no no estoy muy seguro o sea tengo un recuerdo pero no estoy muy seguro y no quiero no quiero entrar en error ni hacerlos incurrir a ustedes en error pero en ese programa y no recuerdo si para quién era en esa época ya el comandante de la división porque era era un programa con la división entonces la división decía hay que dar resultados o tal cosa y decían hermano muestren resultados necesitamos que las unidades produzcan necesitamos que las unidades no se coman no se coman la comida no se coman los víveres sentados sin hacer nada que produzcan doctora usted nunca le iban a decir oiga haga esto no se lo decían porque nunca no creo a no ser de pronto que haya existido una confianza entre ellas diferente porque no me costa no me costa y no sé ni lo escuché que se lo haya dicho por radio pero entonces era como como yo les decía como ese ambiente cuando usted le decían oiga resultados resultados pero entonces ya todo el mundo como que suponía que era ya todos suponían que eran los resultados o sea tenía usted que dar de todo clase de resultados bajas capturas decomisos lo que fuera esos eran resultados pero que como le decía ¿qué era lo que más servía o sumaba? las bajas queríamos hacerle como una última pregunta como del contexto antes de entrar particularmente en la práctica de ejecutar civiles y luego pasarlos ilegalmente como bajas en combate pero la última pregunta como del contexto tiene que ver con con la relación que tenía el plan meteoro con la población civil doctora la relación del plan meteoro con la población civil siempre fue buena siempre fue muy cordial porque pues uno en la vida veía mucha gente con muchas necesidades y uno muchas veces pues uno les colaboraba gente muy pobre muy pobre que a veces se le acercaban y le decían esto regáleme en algo de comer obviamente nosotros cargábamos los víveres y uno les regalaba y también pues por la por 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 esa por esa por esa seguridad que nosotros demostramos de que estando en la carretera y uno estando en la carretera por lo general la gente pasa y es es muy amable o sea adiós hasta luego muy bien o sea paran le dan la mano a usted había muchas personas que paraban y lo abrazaban muy bien es que yo hace algunos años no podía pasar por acá o alguna gente de fincas grandes que uno llegaba y estaba por ahí llegaban no mire muchas gracias yo hacía tantos años no podía venir a mi finca muchas gracias por usted entonces era una relación buena y muchas veces también la población pues nos retroalimentaba de lo que pasaba a su entorno y pues no era nada bueno porque pues estábamos en un conflicto y eran diferentes actores armados entonces pues y entrando entonces en la en la práctica de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate le quisiéramos preguntar ¿cuándo fue la primera vez que usted oyó hablar de esta práctica? doctora yo siendo muy joven de subteniente cuando salí trasladado pues eran como comentarios de corrillo entre amigos o sea como chismes chismes o sea el chisme oiga esto que 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 como le decía que ojo con ojo con 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 legalizar o sea legalizar esa era la palabra ojo ojo no se ponga legalizar entonces era como como el chiste uy es que que mire que están legalizando gente pues yo era muy joven y las perspectivas o mis cosas eran diferentes o sea yo iba muy enmarcado porque yo tenía muy en ese momento yo era como muy definido yo voy a ser la idea mía mi sueño era ser un general yo voy a ser un general pero porque voy a hacer las cosas bien porque yo quería sacar a mi familia adelante porque mi familia sufrió mucho para que yo estuviera allá entonces era pero entonces eran comentarios que uno ah sí sí grave esa vaina legalizar gente uy sí porque le decían así legalizar ojo que con legal que están legalizando gente pero eran como chismes con amigos con del mismo entorno pero pues y en cuando usted se refiere como a ese entorno eso era donde y cuando pues doctora eso eso se manejaba en todas las unidades donde uno iba o sea eso era es decir yo lo escuché por primera vez allá en Antioquia como ahí es decir una charla estamos ahí uy no que están dando hartos resultados y que de pronto pueden estar ilegalizando gente y yo ah sí ah sí y cambiaba la conversación usted era como como frases botadas al aire entonces uno ya más o menos sabía que uy fue pucha están cogiendo pero entonces uno decía están cogiendo gente o bandidos o sea lo que uno uno creía o yo creía o no creía porque lo vengo a creer esa hora o sea después de todo pues ya cuando uno ya tiene conocimiento y las cosas como eran o sea en esa época yo lo escuchaba y uno pues yo tenía estaba muy joven y uno no no y estando en una compañía de instrucción y ahí uno comienza no era como como ese como ese ambiente o sea de chismes de corrillo doctora era el corrillo pero ya una palabra dos tres palabras un comentario y pase pero pues ya se comenzaba uno a escuchar eso y cuándo fue la primera vez que usted participó en uno de estos hechos yo participé la primera vez fue el 12 de enero del 2008 estando en un plan meteoro que es por los hechos que estuve privado de la libertad ahora vamos a a a profundizar digamos en el al detalle en su versión sobre esos hechos pero antes quisiera preguntarle si usted participó en más hechos y cuál era su conocimiento de lo de esa práctica que sucedía en el batallón Santander doctora de un civil desarmado para hacerlo ver o mostrarlo como un resultado operacional y que se inflaran las estadísticas de resultados operacionales solo lo hice por primera vez ese día y única vez con el batallón Santander que uno supiera pues escuchaba uno era como el comentario de que no se están dando bajas o dan bajas o mi mayor cuando hacía los programas el que tal unidad del batallón Santander dio una baja en tal lado que dio una baja en tal otro dio una baja en tal otro a veces con mi mayor hablábamos y nosotros uy fue pucha están dando hartas bajas discúlpeme que sea tan crudo con esto nosotros con mi mayor nos reíamos y se reía o nos reíamos y dice uy que tal que estén legalizando gente y nosotros juá 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 sí qué embarrada pero no pasaba de ahí porque era como como el chisme o sea era como como ese chisme como eso pero no no porque tuviéramos conocimiento no porque yo supiera exactamente de tal unidad tal comandante tal hizo esto no porque uno no sabía pero pues si era como si para nosotros que nos movíamos tanto que yo hice operaciones que yo salía de esos filos tan berracos y monitoreaba con radio con todo para buscar el enemigo y era difícil podíamos llegar hasta cierto punto y no podíamos pasar porque todo estaba minado era difícil o sea era muy difícil y uno escuchaba bajas 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 qué tal qué tal obviamente no solo bajas que le mataron un soldado a tal que hirieron un soldado a acá que volaron un soldado a acá que cuatro o cinco muertos desaparecidos en un campo minado o sea no era solo bajas sino pues uno escuchaba todo el entorno de lo que pasaba pero pues cuando decía uno bajas nosotros y mi mayor uy fue pucha esos manes son le rinde o sea o yo también muchas veces porque yo no no me quiero sacar de esa responsabilidad yo yo también le decía mi mayor será que es que están legalizando gente será que es que sí porque esa era la palabra doctora o sea su señora esa era la palabra están legalizando gente eso era lo que se decía están legalizando pero no pasaba de ahí pero uno sí veía que que la unidad y las unidades no puedo decir que todo sea malo de pronto podían haber cosas bien hechas pero pues también habían cosas mal hechas pero no me costaban entonces uno como que o sea miraba eso en el ambiente y uno botaba las palabras y decía y como le digo doctora si era difícil y nosotros o sea nosotros buscamos y lo hicimos y como le dije hace rato para nosotros que un área se consolidara era un problema se le convertía uno en un problema como comandante yo que solo era comandante pelotón y se le convirtía en uno en problema porque usted no tenía que mostrar o que reportar entonces usted ya no servía para nada vamos entonces a escuchar su versión sobre los hechos por los cuales usted fue condenado doctora yo 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 antes de empezar yo quiero dejar claro quiero decir que yo voy a decir la verdad plena exhaustiva quiero contar todo no quiero o sea tengo un nudo en el alma hace muchos años porque no lo he hablado con nadie quiero que ustedes lo sepan quiero quitarme ese peso quiero antes de esto decirle a a la a la mamá de Fahir que desde el fondo de mi corazón me perdone por lo que hice porque eso no lo merecía pero yo era muy joven y pensé mal y actué mal y no me estoy eximiendo de responsabilidad no 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 porque yo soy yo soy responsable y vengo hoy a aceptar de que lo que pasó fue la muerte de un civil desarmado a causa de este conflicto que no merecía terminar de esa manera todo empezó como le dije doctora en el 2007 yo todo ese año reportaba lo que uno hacía me sacrificaba subía cerros bajaba cerros me movía hacíamos de otra una cosa pero pues eso no o sea como que eso no como que eso no no servía o sea no tener un área consolidada era un problema venía la presión mi mayor vargas hermano hay que hacer algo hermano tenemos que dar resultados tenemos que hacer algo ¿qué hacemos hermano? busquemos una operación busque inteligencia hermano lleve un libro haga haga algo hermano porque yo me imagino que a él lo llevaban al desespero también y él me cogía a mí y no solo a mí a los otros comandantes pero como yo era el oficial entonces yo creo que era como que el hermano ¿qué hacemos? estando nosotros más o menos entre el 6 y el 8 de enero del 2008 nos ordenaron que tenían que pintar unos carros mi mayor me dijo que tenían que pintar unos carros nos movimos hacia Ábrego llegamos a Ábrego quedamos regados los pelotones obviamente no todos sino regados ahí relativamente cerca relativamente en un carro de 10, 15 kilómetros eso es cerca para un vehículo y yo quedé con mi mayor se hizo conmigo a la entrada de Ábrego a la salida para para Cúcuta estamos ahí no estoy muy seguro doctora estaba mi mayor en programa pero no recuerdo con quién si era con el comandante del batallón con el comandante de la visión o con el comandante de la brigada no recuerdo entonces me mandó a llamar mi mayor yo llegué estaban ahí en programa yo me hice a un lado porque él estaba en programa cuando llegó el sargento Pérez iba pasando el sargento Pérez iba para Cúcuta paró por lo general el sargento Pérez siempre que pasaba él pasaba y nos decía oye regáleme combustible porque nosotros manejamos el combustible de los carros se manejaba gasolina CPM entonces uno le regalaba combustible para echarle al carro de él al carro asignado porque o decía regáleme una pimpina de gasolina porque nosotros decomizábamos combustible y uno y uno antes del combustible entonces uno le regalaba una pimpina de gasolina que está mal hecho claro está mal hecho pero pues era como normal o sea yo no le veía problemas obviamente todo ese combustible se reportaba y uno pasaba realmente una pimpina y uno le regalaba una pimpina y le echaba el carro cuando él siempre pasaba él siempre llegaba donde nosotros estábamos yo conocí a Pérez desde que más o menos como desde marzo abril del 2007 porque pues supe que era el S2 del batallón pasaba pues daba en los programas mi mayor cuando él decía o muchas veces mi mayor transmitía lo que remitía el S2 y nos contaba pues uno ya sabía quién era el S2 ese día estando nosotros ahí entre el 6 y el y el 8 el 6 y el 8 de enero del 2000 del 2008 llegó Pérez ahí entonces estamos ahí y estamos hablando con mis mayores llegó no hermano estos están están jodiendo mucho me dijo mi mayor están jodiendo mucho qué hacemos yo no sé yo no sé qué hacemos más entonces llegó y mi mayor votó esa palabra al aire que llegó Pérez ya estaba ahí qué Pérez nos va a ayudar con un resultado el man se rió y yo también le dije sí Pérez weón marica ayúdenos con un resultado nosotros necesitamos dar un resultado hermano que es que y a mi mayor yo no pues que es que ya nos tienen usted mismo sabe Pérez cómo nos tienen cómo nos joden a nosotros la vida porque nosotros nos jodían mucho la vida entonces el man se rió y dijo bueno listo espéreme y yo cuadro yo les aviso obviamente doctora quiero ser claro cuando mi mayor dice es un resultado o sea nosotros él votó la palabra con un doble sentido cuando yo lo dije también lo dije con un doble sentido sí Pérez ayúdenme ayúdenos a conseguir un resultado porque entre mí yo dije o sea lo que yo pensé no puede decir lo que pensó mi mayor lo que yo pensé dije qué tal que este man diga pero ustedes de qué me están creyendo o qué creen que soy yo entonces si si él reachó nada mal nosotros le íbamos a decir weón pero es que nosotros no le estamos pidiendo nada mal es un resultado una información y si él accedía a otra cosa pues no pasaba nada porque nos iba a ayudar con un resultado nos iba a ayudar a que nosotros mostráramos un resultado yo creería que mi mayor lo dijo también pensando o no sé no me atrevo a decir qué pensaría él pero cuando dijo un resultado uno ya sabía qué era ya sabíamos el entorno militar que un resultado era una baja dijo listo el sargento dijo listo yo voy para Cúcuta yo lo llamo yo voy para Cúcuta al siguiente día yo estaba haciendo un registro me llamó mi mayor al celular venga Vargas venga acá y me dijo marica me llamó Pérez que ya nos tiene listo un resultado hermano que nos vale que toca comprar una pistola que vale como 400 mil pesos y que toca pagar millón 200 por 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 todos los gastos y esa vaina entonces yo le dije ¿verdad mi mayor? me dijo sí ¿qué hice yo? yo pues dijo mi mayor hermano ¿qué? ¿se le mide o qué? entonces yo yo como que dije pues sí mi mayor o sea yo no visualicé lo que iba a ocurrir o sea sí una una respuesta tan corta pero con tanto con tanto poder o sea con tanto tanta cosa o con tantas repercusiones con tantas repercusiones sí y eso me duele yo haber pensado yo tengo familia que creen que yo soy una persona correcta porque así lo había demostrado todo el tiempo pero sí sin pensarlo sin nada sí no visualicé el daño que iba a causar el dolor el dolor en el alma porque es un dolor en el alma yo que ahora tengo hijos considero eso trato de entenderlo un poquito porque no sé cómo el dolor debe ser supremamente grande sí ah bueno hermano consigamos la gente ah bueno vamos los dos él fue a listar las cosas y eso y yo llamé a Pérez ¿qué hubo Pérez hermano? porque yo ya tenía el teléfono de él porque ya habíamos tenido contacto cada rato cuando él pasaba él lo llamaba llamaba a mi mayor o me llamaba a mí o donde él llegaba y venga regáleme combustible o alguna cosa oiga Pérez ¿verdad lo que me dijo mi mayor? me dijo sí 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 listo hermano eso ya sí sí ¿seguro? sí 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 listo eso ya está listo bueno colgué entonces cuando llegó mi mayor ¿listo? entonces ¿qué viejo? ¿argas? ¿listo? ¿animado? pues sí mi mayor le dije mi mayor y no habrán problemas me dijo no no eso no pasa nada eso no pasa nada fresco tranquilo o es que sea tortola le dije no mi mayor yo no me atortolo yo soy para las que sea usted sabe que a mí me ha tocado muy duro pero pues yo no pensaba o sea yo tenía miedo pero por yo quedar bien por quedar bien por no por no decepcionar a mi comandante que que supuestamente entre comillas me necesitaba yo no le dije nada no sí 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 vamos de una esa fue mi respuesta fuimos pelotón va a que buscar una gente y le dije bueno mi mayor entonces yo voy con mi pelotón me dijo no con su pelotón completo no porque eso mucha gente no sirve la gente eso entre más poquito mejor porque se organizan mejor las cosas yo le dije entonces con cuánto mismo con un equipo de combate y un equipo de combate son cinco consigo un suboficial tres soldados y usted cinco un equipo de combate el resto de gente la ponemos en seguridad y usted va es eso visualice más o menos un sitio donde se pueda donde se pueda hacer eso yo ya como había hecho registro yo ya como había pasado yo ya como uno él llegaba a la carretera y uno salía cerquita y a mirar o relativamente hacer registros para la misma seguridad entonces yo ya más o menos dije ah puede ser mi mayor será que por tal lado me dijo qué tal le dije si eso es como bueno me dijo ah listo ahí entonces fuimos mi mayor y yo y buscamos los soldados ah se le dijo se le dijo al cabo González González tal cosa que es que hay una operación que hay una cosa se le transmitió él si no recuerdo mal él no estaba ahí en él no estaba en él estaba en Cúcuta haciendo una diligencia entonces mi mayor le dijo hermano necesito que se venga allá que es que hay una operación y el man llegó como a eso desde el mediodía no estoy seguro la hora y le dijo mire es que hay que hacer esto 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 y el man que el man accedió nosotros no obligamos a nadie ni mi mayor me obligó a mí yo accedí voluntariamente accedí por qué pues porque no quería decepcionarlo a él porque no quería fallarle porque no quería que de pronto pues ya este man es un este man no sirve para nada este man de pronto no y pues también porque era de que nos tenían bajo ese como ese yugo ese yugo diario de que ustedes no sirven de que ustedes de que de que ustedes son todos son gordos de que no hacen sino dormir de que no se utilizan sino esa vía para robar porque a esos que se dedican a robar eso nos decían entonces fuimos con mi mayor buscamos los soldados y mi mayor ya después con el cabo González con todo nos reunió y nos dijo mire hay que hacer pedre nos va a traer un man que le dijimos que el man dice que es un bandido esa fue la idea que nos vendieron no que esté yo diciendo en este momento que el muchacho Fadi Leonardo que era una persona inocente un civil desarmado lo fuera sino que esa fue la idea que nos vendieron entonces sí que es un man que está delinquiendo entonces sí mi mayor dijo hermano organizó todo ¿quién va a disparar? entonces dijo el soldado García bueno pues entonces yo disparo se cuadró todo para que quién iba a disparar y quién iba a ir y entonces ¿a qué horas arrancan? entonces arrancan a las 11 de la noche que alisten el equipo de asalto que era un equipo pequeño con lleven las cosas munición que lleven avenes que lleven todo que lleven GPS que lleven radio o sea lo de la preparación de una operación como si fuera a ser legal pero en realidad era una operación distorsionada y mal hecha y mala porque íbamos a cometer un acto de barbarie lo digo yo yo lo que yo pienso pero yo no lo pensaba yo no razonaba bueno vamos mi mayor nos acompañó arrancó con nosotros a pie hasta un sitio que se llama El Trapiche ah voy horas atrás ya mi mayor había coordinado con Pérez a qué horas llegaba y a qué horas traía lo que él denominaba el paquete a las 11 de la noche me dijo arranque yo tenía miedo pero pues vamos arrancamos nos acompañó hasta un sitio que se llama El Trapiche mi mayor me dijo con el cabo de los soldados allá adelante está el sargento Pérez esperándolo en un carro yo seguí llegué donde el sargento Pérez como dos kilómetros adelante ya mi mayor había coordinado todo el carro estaba apagado las luces apagadas era un entorno oscuro se bajó el sargento Pérez me saludó que hubo mi teniente que hubo hijo Pérez que más mi hermano ya acá está el paquete cuando el paquete estaba el soldado Ríos con el muchacho y el sargento Pérez estaban los dos estaban prácticamente los dos y acá está el paquete en el carro no sé si habría otra persona porque yo no vi no sé yo solo vi a Ríos y a Pérez pero yo creería que podía haber otra persona ahí dentro del carro o sea entonces era Pérez Ríos y el joven el civil desarmado me dijo aquí está Pérez me pasó una pistola yo recibí la pistola se la pasé a González porque yo de pistolas he manejado pero no no soy muy muy que muy muy hábil con las pistolas entonces se la pasé llévela y el muchacho lo colocaron como unos 40 metros adelante ya los recibieron los soldados míos y lo colocaron adelante entonces yo le dije Pérez y qué me dijo no hermano eso hágale eso y cómo le dije no eso a la madrugada y lo reporta hermano y ahorita me dijo no 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 eso a la madrugada entonces yo llamé a mi mayor otra vez mi mayor que como dijo no eso a la madrugada por ahí a las 2 de la mañana hermano y ya ah bueno seguimos nosotros este joven no dijo nada no decía nada no lo entregaron esposado no decía nada pero como yo tenía esos nervios porque era la primera vez que yo yo tampoco me atreví a preguntarle o sea no no porque era como que pucha que embarrada pero pues pero yo no le digo nada o sea no 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 nos lo llevamos hasta un sitio que se llama bueno como un llano como un cultivo que eso hay una casa allá otra casa acá y yo ya había visto que era un camino que conectaba dos carreteras nosotros llegamos nos sentamos ahí eran como las 12 de la noche más o menos 12 y media una de la mañana póngale a las 2 de la mañana yo le dije González ¿qué haces? hagámosle yo le dije quítenle las esposas le quitaron las esposas el santo Pérez nos había dado las llaves yo le dije García ¿quién es el que quedó? dijo García yo yo lo pusieron adelante el soldado García no fue capaz de disparar el muchacho no decía nada nada entonces llegó 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 el soldado contra y dijo venga entonces yo lo hago prunes un rafagazo y el muchacho no no se murió no solo pegó un grito después dijo el soldado Zapata es que no y disparó Zapata y después disparó González y ya no escuché nada yo ya no escuché nada más no escuché nada más llamé yo a mi mayor listo mi mayor me dijo ah hermano muy bien reporte que está en combate reporte al batallón que estábamos agregados estoy en combate ah muy bien infórmenos de la situación esperé yo diez minutos dije no ya un registro y hay una baja hay un muerto ah bueno muy bien hermano pendiente al radio para que ya mañana hagan lo correspondiente o sea lo correspondiente era el levantamiento eran las cosas eran vainas muchacho quedó ahí yo me fui para allá por la esquina nosotros todos lo hicimos lejos y esperamos a que amaneciera llegó el CTI con el sargento Pérez hicieron el levantamiento acordonaron el área no sin antes de eso nosotros haber organizado el área para que supusieran de que verdaderamente había habido un combate y que no era solo él sino varios lo hicimos arregle usted un beso allá allá pegue allá después de que eso pasó como a las dos de la mañana le dije yo al solado García tire una granada por allá tire una granada allá como para suponer un combate cuando ya amaneció llegó el CTI comenzó el levantamiento no tenían el informe del primer respondiente fueron a conseguir el informe del primer respondiente con la policía de Ábrego cuando llegó el informe del primer respondiente ya prácticamente habían terminado el levantamiento llené yo el informe del primer respondiente hicieron el levantamiento los agentes del CTI estaba Pérez había venido y se fueron pasó así felicitaciones hermano usted es un usted es un berraco muy bien por el resultado pero yo entre el alma sabía que había matado un inocente sí una felicitación yo no sabía quién era no sabía dónde venía no me excuso por eso yo respondo por eso y por eso te pones la cara acá en cierta forma nosotros indujimos o yo no sé si es la palabra correcta doctora al momento de decirle a Pérez consíganos un resultado no sé si le dijimos si estábamos hablando era con con quién o con el diablo o con quién que fuera y trajera alguien un bandido supuestamente para que nosotros lo asesináramos un civil armado un civil desarmado yo no sabía la procedencia del joven ni cómo lo consiguieron pero no me excuso de eso porque yo al momento de decir cuando mi mayor le dijo Pérez consigan un resultado yo decir si Pérez consigan un resultado ya me hice responsable de eso ya asumí la carga asumí la responsabilidad y por eso estoy poniendo acá la cara esto nunca lo había hablado con nadie hoy estoy quitándome un nudo en la garganta en el pecho en el alma de poder desahogarme y poder pedir perdón pero un perdón dentro desde el fondo de mi corazón un perdón desde el fondo de mi alma porque fallé porque le fallé a esa señora al hacerle eso a su hijo a su familia porque le fallé a mi familia porque mi familia siempre ha creído en mí y no fui una buena persona no fui una buena persona pero se mantuvo esa mentira esa mentira se mantuvo y se llevó con el tiempo esa mentira y se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo ya pasó así hicieron el ayuntamiento se llevaron la felicitación muy bien usted es un berraco mi amor que hija no viene hermano ya nos vamos a quitar esa presión de encima esa vaina tan esa vaina si joden todos los otros uy hermano bien los otros oficiales de los otros uy bien mi teniente hermano usted bien por el resultado pero yo no sabía cómo había sido o sea yo sí me reía así pero dentro de mí yo sabía que eso había sido perverso a eso a eso nos llevó la guerra a eso me llevó este conflicto a eso me llevó esa presión a eso me llevó esas ganas de acertar a cometer el error más grande yo digo que el error más grande en mi vida el error más grande en esta existencia y nunca lo debes haber hecho eso vamos a hacer un receso y vamos a retomar en 20 minutos sobre las 12